La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra Corre, corre Ven, dame, dame Nada, 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 nada Nada, 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 nada Toda, da con el pecho, mi hijo No tiene pecho Ya se perdió a jugada ahí Esa se perdió, a jugada En el aire, en el aire Dale para adelante Dale para adelante Dale para adelante Cuidado A la falta, a la falta, aquí no está. A la falta, a la falta, a la falta, a la falta, a la falta. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Gracias por ver el video